Oigan, pero ahora sí, llegó el momento que ustedes y nosotros estábamos esperando, porque Michulo quiere sorprender a Polet de una manera tan romántica que ella caiga, pero redondita a sus pies. Así que, Michulo, Polet, Polet, necesito, necesito, Polet, que te vayas acercando hacia la puerta. Vean, vean esto, ahí está. ¡Ay! Y así, para que no haya tanto problema. Y así, ¿te crees? Por ejemplo, mira, esta va a ser como el área donde vamos a estar trabajando, pero necesito más o menos que veamos como el espacio para que veas cómo funciona un poquito la onda. Todo esto es lo que vamos a utilizar, pero mi frente va a ser para allá, ¿sale? Entonces, pues igual es como la cantada, la otra vez y todo eso. Pero necesito actitud. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? No, a ver cómo. No, sí, mira. Por ejemplo, ahorita vamos a ver aquí. No, sí, mira. Freena el tiempo. Haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Es una noche hermosa Bésame 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 Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado Paulina, Paulina, ¿quieres ser mi novia? Claro, sí Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado Salvo más que el amor de mi vida ¿Qué momento más hermoso Acabamos de vivir? De verdad que nos pusieron la piel chinita Porque fue una gran declaración de amor Le pide que sea su novia Mi chulo, Paulina, como dice Carlos Véngase para acá al foro, por favor Junto con la producción de Enamorándonos Hicimos esta sorpresa, esta idea genial De verdad, de hacer una declaración Vienen felices Y todos los recibimos con un aplauso A una semana de la boda de Damaris El 7 de septiembre El amor existe Y el amor existe solo aquí En Enamorándonos ¡Qué bonito! ¡Melo grande! ¡Qué bonito detalle! ¿Cómo te sientes con esta sorpresota? Ya no hay hombres tan románticos, ¿eh? No, la verdad es que estoy muy emocionada Es el primer hombre que llega a mi vida Que en lugar de juzgarme, criticarme Me guía, me orienta, me apoya en todo Muchas gracias, Carlos De verdad estoy muy enamorada de ti Y esto, eres un gran hombre De verdad, gracias por llegar a mi vida No, hombre, muchísimas gracias Al programa, a Carmen, al señor Cue A la productora Magda Muchísimas gracias A todo el equipo de producción Camarógrafos, todos muchísimas gracias Porque Enamorándonos hace un sueño realidad Y es el amor Exactamente Este es el objetivo de este programa De verdad, el amor existe Y aquí está una prueba más De que en este programa se puede encontrar el amor ¡Guisca! Beso, 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 beso ¡Felicidades! Aparte ya, ya poco se declaran eso De que quieres ser mi novia Porque ya nada más No, ya nos dimos besitos, ya andamos Sí, suele pasar que ya se les olvida eso De la traición de pedir a la mujer Y pues un mujer o como ella La tenemos que pedir ¡Eso! ¡Que viva el amor! El amor está en el aire Y así los despedimos Como una pareja de novios Una pareja más de enamorados ¡Mijulo y Bolet! Ahí está señores Una pareja más que se ponga en este programa ¡Vámonos, Mijulo! Voy a hacer mi último cacareo ¡Échale! ¡Y puro cacareo! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes De felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse!